3, 4, 5 ¿Qué vas a construir, ingeniero? Sí ¿Qué vas a construir? Una piscina Ok, ¿esa es la piscina de la casa? Sí, para esto, para el virus Para no morir No perellitar Ayuda No perellitar el virus Que está aquí Un, 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 un Que está lo mío Está de beco aquí Ok Ese cielo azul, qué hermoso vale, Caracas Vamos a probar Vamos a probar